¡Hola Tecnopasionados! ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Vamos con un nuevo vídeo de Raspberry Pi siguiendo esta serie de vídeos cortitos, concisos, sobre qué podemos hacer con nuestra Raspberry Pi. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Nada más y nada menos que minar criptomonedas. ¿Y qué criptomonedas? Pues vamos a buscar una criptomoneda que sea minable. Ya veremos si será profitosa o no, si sacaremos profit, pero al menos que sí que la podemos minar por CPU, que no necesitamos minarla por GPU, por gráfica, que eso necesitaríamos un minero ya completo, ¿no? Y lo vamos a hacer con la Raspberry Pi. Entonces, vamos a abordar cómo empezar a minar, vamos a ver qué podemos obtener y finalmente las conclusiones de si nos vale la pena hacerlo. Lo que ya os lo digo, no vale la pena que minéis con vuestras Raspberry Pi criptomonedas, a no ser que lo hagáis for fun, porque decís, mira, a mí me da igual, igual saco un céntimo al día, que no creo que llega tanto, ya os lo digo. O sí, quién sabe, igual lo después se revaloriza y lo que has minado acaba siendo algo. ¿Quién sabe? Y si no tienes que pagar luz, pues todavía mejor, ¿no? Bien, como veis estoy en la página de MinerGate, os voy a dejar en la descripción del vídeo la dirección por si queréis ir, yo os la recomiendo. Y esto es muy fácil de empezar a minar con tu ordenador en MinerGate, puede ser en tu Raspberry Pi, puede ser en tu ordenador, puede ser en... creo que incluso en el móvil están valorando hacerlo, si no lo han hecho ya, pero bueno, como os digo, es más que nada por los loles y para que le deis un uso más a la Raspberry Pi, porque qué que mejor que ir haciendo proyectitos, ¿no? Esta es una de las muchas opciones que tenemos para minar. Hay otras que son incluso con códigos de Python, hay muchas formas. Nosotros vamos a ir a quizás de las más sencillas, ¿de acuerdo? En la descripción del vídeo os voy a dejar también un artículo, detallando paso a paso todos los comandos que vamos a usar, pero esto es para que lo veáis ahora rápidamente. Como veis, yo ya he estado minando anteriormente con un ordenador, no me acordaba la verdad de haberlo hecho, esto lo debí hacer hace tres años cuando empezaba a trastear con esto, pero ya veis, tengo 0,00003741 bitcoins, o lo que es lo mismo, en su momento debí decidir minar Monero, que es lo que vamos a minar hoy, y Phantom Coin, ni idea, mira. Monero es lo que vamos a minar hoy y tenemos 0,005, bueno, menos da una piedra. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Primero de todo, primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ir a nuestro AniDesk, ya sabéis que yo me conecto a mi Raspberry Pi a través de un escritorio remoto, os dejaré el link también en la descripción si queréis ver el vídeo en el que explico cómo hacerlo. Creo que ya la estáis viendo. Abrimos la consola y voy a pegar ahora estos códigos que vosotros los vais a tener ya directamente, los vais a tener en el artículo y los vais a ir pudiendo seguir, ¿vale? Primero hacemos un sudo update y upgrade, por si hace falta actualizar algo, que mucho me temo, mucho creo que sí que va a hacer falta actualizar algo, se está actualizando de hecho. Y bien, mientras lo va haciendo, vamos a seguir explicando cositas. El tema del minado de criptomonedas, hace años que se hace, y hace muchos años, de hecho yo creo que desde 2015-2016 ya no era rentable hacerlo con Raspberry Pi. Lo que sí que es rentable es la emoción de hacerlo, ¿no? De decir, ostras, con mi Raspberry Pi estoy mirando criptomonedas, es más que nada para apoyar el ecosistema. Más adelante en el canal veréis cómo os enseño a montar un nodo completo de Bitcoin, que no os va a dar nada. Intentaremos hacer la redlining y no será para que ganéis, o vamos a ganar mucho dinero. Probablemente no, pero sí que va a ser para ayudar al ecosistema, ¿vale? Al ecosistema de criptomonedas. Instalamos todas las dependencias que podamos necesitar. ¿Desea continuar? Sí. Venga, perfecto. Vale, una vez ya lo tenemos, lo que vamos a tener que hacer va a ser clonar el repositorio. Venga, una vez lo tenemos, vamos a clonar el repositorio del CPU Miner Multi. Y una vez lo tengamos, navegaremos hacia su carpeta. Estamos a un paso de empezar a minar, que lo sepáis. Venga, ahora ya podemos ir a la carpeta y una vez estamos dentro de la carpeta, vamos a compilarlo todo. ¿Cómo lo compilaremos? Pues con tres comandos que los ejecutaremos en sudo. Yo os lo dejo todo en el artículo. Sudo autogen, sudo configure, sudo build. Y una vez lo tengamos, ya va solito. Vosotros solo vais a tener que copiar y pegar si queréis, ¿vale? Así será todavía más fácil. Venga, perfecto. Pues una vez ya hemos acabado de compilar, estamos en el último proceso. Estamos a un solo paso. ¿Y cuál es este paso? Pues muy sencillo. Ahora vamos a ejecutar el CPU Miner, todo lo que hemos estado compilando. Compilando y vamos a escribir nuestro correo de MinerGate. Y una vez lo tengamos escrito, le damos al Enter y ¡Vualá! En principio ya debería empezar a minar. ¿Así de sencillo? Así de sencillo. Sin trampa ni cartón. De hecho, vemos que está empezando. For Miner Threads Starting, Using Crypto Tonight Algorithm. Vamos a ver. Esto puede tardar un poquito. De hecho, veis que la CPU está al tope. Veréis que me he puesto la temperatura aquí para verlo de forma visual. Si lo necesitarais o lo que sea, os lo explico. Es muy fácil. En el próximo vídeo os lo puedo explicar sin problemas. Vemos que la CPU ya empieza a minar. A un hash rate penoso y deplorable. Pero nuestra Raspberry Pi tampoco es que sea la NASA. Por lo tanto, vemos que ¡BOOM! ¡Aceptado! Si vamos ahora a nuestro escritorio de MinerGate, vemos que efectivamente dice que está en verde. Por lo tanto, está empezando a minar. ¿Veis que es el único que dice que está en línea? Eso es buena señal. Ahora bien, acciones malas, una. Acciones no válidas, tres. Empezamos mal. Pero no os preocupéis. No, lo que importa en esta vida no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Vamos a dejar la Raspberry Pi minando durante una semana. O hasta que explote. Porque veo que ya está aumentando a 50 grados y va a ir progresivamente aumentando. Tengo un ventilador convencional de un pack de estos chinos de Aliexpress, que ya os lo pondré también abajo en la descripción por si os interesa. Pero es muy probable que si queremos minar, si queremos hacer un nodo, cualquier de estas cosas, aunque sea for fun, vamos a tener que ponerle un mejor ventilador. En este caso lleva mi Raspberry Pi 4 de 4 GB, que es sobre la que estoy minando. Tiene una caja convencional. No sé hasta qué punto está bien optimizada para el aire. Lo vamos a ir viendo. Si veo que al cabo de un día o dos ha explotado, me arde la casa, ya os haré un vídeo desde el móvil, si no me queda más tecnología desde la que pueda grabar. Y si no, os haré otro vídeo en una semanita o dos, o un mes, ya veremos, viendo los resultados, cómo ha ido avanzando. Quedaros con este resultado del dinero o de lo que llevábamos minado antes y ya veremos si tenemos alguna, si esto ha podido aumentar, si ha aumentado algo o ha sido un completo fracaso y mirad, sabéis que mejor que lo dejemos estar, que demos nuestro tiempo a la ciencia para que encuentren vacunas para el COVID, para lo que sea, que nos pueda salir más rentable que minar cualquier tipo de criptomoneda. Bueno, si os ha gustado, si queréis más opciones de minar con la Raspberry Pi o más formas de mezclar y juntar Raspberry Pi con criptomonedas, solo tenéis que dejarlo en la caja de los comentarios. Que sepáis que cualquier like o cualquier comentario, me gusta o cualquier suscripción nos ayuda muchísimo a poder seguir y a ver que este proyecto tiene futuro y que os gusta y os interesa. Y sin más, esperemos que os haya sido fácil, rápido y que tengáis ganas de probarlo. Y hasta la próxima.